¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. ¡A mamá dice! Todos bienvenidos a este su programa. ¡Qué felicidad de estar con ustedes! ¡Igualmente! ¡Ay, me dio! Pasa la semana y yo las extraño. Sí, nosotros aquí muchísimo. Pero aquí estamos. Una tribu acá. Ah, sí, súper tribu. Hoy tenemos un gran tema. Hoy tenemos un temazo. Vamos a hablar de... Mi hijo quiere ser famoso. ¡Go Enzalos! Y bueno, vamos a hablar de un tema que a lo mejor ustedes podrán pensar. Que como somos conocidas, porque somos famosas, somos actrices, nuestros hijos a fuerza también tienen que ser actores, actrices o algo por el estilo. Sí, pero no necesariamente. No necesariamente. Pero, ¿qué tal si tu hijo dice, mamá, quiero ser blogger? O quiero ser youtuber. O influencer. O influencer. O sí quiero ser actor. O actriz. No, o actriz. Porque también se vale. O sabes que quiero ser conductora, o quiero ser locutor, o locutora, o quiero trabajar en producción. O quiero ser el mejor jugador de fútbol. Exacto. Exacto, que ese también es otro tipo de... Uy, de eso es un poco más. Yo ya pasé por ahí. Esos también están en el ojo del huracán. Totalmente, Maltato. Ya sé. Bueno, y la gente cree que muchas veces, no todo mundo lo piensa así, que la vida de una actriz o una persona conocida... O ser famoso es divertido. Con tus hijos, en esta relación con tus hijos puede ser muy llevadera y muy fácil, cuando de pronto lo que no quieres es exponer a tus hijos, sobre todo cuando están chiquitos. Y es muy fácil caer en el juicio, o en el... Ay, ¿por qué no le enseña la carita? O ¿por qué le pone borrosito? ¿No? Si es famosa, pues ¿para qué tiene hijos? Sí, sí pasa. Pero ¿qué pasa? A ustedes les tocó que sus hijos llegaran y les dijeran, mamá, ¿sabes qué? Esto sí, esto que tú haces me gusta mucho y también lo quiero hacer. Omar llegó a pedírmelo como a los seis, cinco años. Cuando llegó Atrévete a Soñar a Mi Vida, Omar estaba un poco enojado con la fama, porque pues él no la disfrutó mucho. O sea, era tener poco tiempo con él y las pocas veces que salíamos, pues era la gente atrás de nosotros y él decía, ¿por qué? Si eres mía, eres mía, ¿por qué? ¿Por qué te tengo que compartirle? Claro, pero le robaban tu atención. Ajá, entonces él se enojaba mucho. Pero después, para esto... ¿Seis, cinco o seis? ¿Señía cinco o seis años? Omar tenía, antes de todo este viaje de que odiara la fama, él tenía como, que serán cuatro años, cuando en Televisa ya no permitieron que entraran menores. Niños, claro. Y a mí me dieron en la supertorre, porque como mamá soltera, pues era muy padre poder llevar a mi hijo a todos lados y de pronto ya no. Entonces pregunté, ya existía el CEA infantil, y le dije, ¿quieres entrar? Porque pues sería la única manera... Vete al kinder para que te entretenas. Exactamente, ¿no? No, pues para ver si quería... O sea, dije, es la única forma actualmente en la que podríamos estar cerca, pero no está tan fácil, o sea, vas a tener que hacer un casting, no porque seas mi hijo, te van a meter y ya. Ah, pues sí, suena divertido, ¿me van a enseñar lo que tú haces? Sí. Vas a aprender a bailar, a cantar y estas cosas. Ah, sí. Hizo el casting, le fue muy bien, y los dos años que estuvo en el CEA infantil, pues lo acompañaban sus abuelitos. Y tú le veías como aptitud, o sea, le decías, sí, o sea, sí lo puedes... No es porque sea mi hijo, pero sí es buen actorcito. Exactamente, porque también, pues si tu hijo te dice, quiero ser famoso, pero no le gusta, o sea, quiero actuar, quiero hacer esto, pero no le gusta la cámara, pero no le gusta nada. No, fíjate, salió del CEA y entró, hizo una película que se llamó Marcelino Panivino, pero la última versión que salió... Ajá, él no era Marcelino. A mí me daba terror esa de chiquita, me daba muchísimo. Imagínate cuando el Jesucristo llegaba y se le veían las manitas y yo decía, ay, no, por favor. Bueno, hizo Marcelino, luego hizo una telenovela que se llamó Amorcito Corazón, pero cuando entra la novela, me dice, ay, es que hay un casting, mamá, voy a ser actor como tú y yo, eh, ché, ché, bájate de ahí. No, a ver, tú crees que está muy divertido, pero la realidad es que no es tan divertido como parece, porque no te van a tratar con un niño, número uno. Vas a ser un actor más como todos, y vas a tener hambre, y vas a tener sueño, y vas a tener ganas de decir, ya me quiero ir a mi casa, y no te vas a poder ir a tu casa porque esto es un compromiso, es un trabajo. Entonces, yo le pinté así como el viaje más rudo. Pero es que no es, no es tan, es la realidad, violeta. Sí, yo se lo dije. A ver, vas a tener sueño, y pobre de ti si me fallas en la escuela, eh, porque si yo fui una niña actriz de tu edad, sacando las mejores calificaciones que podía en la escuela, y además era niña actriz, tú también lo vas a hacer igual, eh. Aquí nada de que, ay, qué padre. No, 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 sí, yo puedo, mamá, sí, yo puedo, yo puedo, mamá, yo puedo. Órale, pues, changamaco, cabrón, se quedó. Ay, perdón. Ay, 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 habló la princesa, ustedes, disculpen. Así hablan las ladies de Europa, no son. Se quedó en la novela y estaba muy feliz los primeros meses. Cuando vinieron los Mountain Shot, para todas aquellas mamás o personas que nos están viendo, el Mountain Shot es cuando es la boda. Que están todos los actores más los extras y todos. Todos los personajes, todos, todos están ahí, y ya sabes que son llamados eternos, de que llegas muy temprano y te vas súper tarde, y en lo que protegen al padre, y en lo que protegen a la fiesta, y en lo que protegen y protegen, y la protección de la protección. Amarra a tu hijo. Ándale. Amarra a tu hijo. A tu hijo chiquito, ¿no? No, Omar llegó llorando, así de, es que ya no quiere. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije, papacito, lo siento, pero a ver, cosa que empiezas, cosa que terminas. Bueno, debut y despedida, ¿eh? Después de esa novela, dijo, le hablaban, porque les gustaba mucho su trabajo, pues le hablaban, oye, este, oye, Violeta, es que queremos a Omar, es que no es que, a ver, espérame, oye, Omar, este, que quieren para no sé qué es. Oye, y tú como mamá que veías que pasaban horas y horas, ¿no se te hacía también un poco la tristeza? Pues mira, la experiencia que sí viví. Pero ya no lo puedes sacar. Mira, no, ya no. Ya está comprometido. No, ya está comprometido. Pues yo estaba en otra telenovela, él estaba en un foro, yo estaba en otro. Ok. Mi papá era el que lo acompañaba. Bueno, fíjate la escena, por favor. Llego yo, ajá, y me siento afuera en la salita del foro 1. Ya ves que está la telecita. Como las mamás de los niños actuales. Me escapé de mi foro para ir a verlo, ajá. La cámara, o sea, el monitor de lo que estaba sucediendo, era mi hijo, así, su close, porque aparte el problema que traía el niño era muy, el personaje era muy durrudo, era un niño que traía un problema de riñones. Ok. Entonces lo estaban operando y no sé qué, pero ya sabes, en lo que daban 5, 4, 3, 2, Omar cagado de risa, ay, yo, ay, qué lindo. Y en eso pinta dedo en la cama. ¡Sí! Así. Sí, señora, eso es apeladez. Y yo, así. ¿Quién sabe por qué? Porque la mamá no, inmaculada jamás va a decir. No, 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 no. La mamá inmaculadísima. Yo cuidaba mucho eso. Bueno, así me metí al foro, me valió madre, así, ay, perdón, ando muy plepera, productor, discúlpeme. Y entonces me meto y así de, ¿me puedes explicar? Me vio Omar y se puso blanco, de por si es blanco, ¿no? Era pálido. ¿Me puedes explicar quién carajos te enseñó eso? Y señala Daniel Arenas. Y bueno, señora, perdón, discúlpeme, no, no, tú no hablas, le dije. A ver, cuando tengas tus hijos los educas tú. Bueno, es que estás hablando de algo bien importante, estás exponiendo a tu hijo a un mundo en el que él no está acostumbrado, pero además, toda el área técnica, toda la gente de producción no va a guardar con postura, con su lenguaje ni con su manera de ser. No, no, la gente es gente. Si tu hijo aprende lo que la gente habla de manera cotidiana es porque tú lo expusiste. No es culpa de los demás. Y me tocó un chiquillo extraordinario actor, insufrible, porque se sabían los textos tuyos, tuyos, y entonces te corregía. ¿El chiquito? ¿El chiquito? Sí, de eso salió en todo, no sabe. ¡Qué belleza! No, insuportable. ¿O nunca te pasó? ¿O no qué hacían? Era una escena de llanto y no empezaba y el niño ya estaba tirado. No, y la mamá afuera, porque mi hijo, no, espérame, tú lo rentaste, tú lo rentaste. O sea, creo que las mamás que de pronto dicen, es que yo quiero que mi hijo sea actor, a mí me encantaría, es tan bonito mi hijo que lo voy a llevar a todos los castings. A mí me tocó una señora argentina. ¿Chevoluda? Una chevoluda que llegó y dijo, ¿quiere niño o niña? Yo buscaba a la niña, porque yo nomás veía a un chamaco con el pelo largo, muy guapo, como de 12 años, 10 tal vez, con el pelo hasta acá. Y le digo, ¿y la niña? Y le agarra dos coletas y dice, aquí está mi niña. ¡Guau! Aguas, partamos, ¿qué es la fama? ¿Qué es la fama? ¿Desde dónde estamos hablando de lo famoso? Porque la fama es un arma de dos filos, si no está bien cimentada. Porque una cosa es que seas conocido, que la gente te conozca, eres famosa, y otra que la sepas manejar. Ah, no, eso es... Y la tiene que, a esas edades, la tiene que saber manejar la mamá. No, para poder bajar al... ¿Pero qué haces con un niño que sale en la escuela? ¿Qué haces? A ver, May, ¿qué haces? Yo, afortunadamente, y lo digo afortunadamente, porque yo no deseaba por nada del mundo que mis hijos sean actores, aunque la chiquita sí es cabaretera, la chiquita sí tiene sangre cubana, esa sí es vedetona, ¿no? Pero, ¿a qué niño, o sea, a los niños les gusta ser protagonistas? Sí. A tus hijos les gusta estar en el Festival del Día de las Madres. Hay niños que... Y por más que saben el baile, a la hora de que están enfrente del público, ya se... Ya se hicieron chiquitos. Pero, por ejemplo, Luciana, esta está hasta adelante. Y aparte con la coreo perfecta. No, bueno, se sabe todo el baile. Ella no es árbol dos. No, no, no. O la niño plato. Ni pasto tres. Así, mamá, ¿por qué no soy la Virgen María? Pues, ¿por qué no te tocó, mamá? Eres de los diablitos de la obra. Pero es muy difícil que un niño entienda que de pronto lo reconocen en la calle. No, y que también hacer este viaje es jugar a algo, a que eres alguien. Que esa persona que la gente venera no necesariamente eres tú, es el personaje que estás interpretando. Eso... Y que es un trabajo. Exacto. Enfrentarme a eso y explicárselo a Omar cuando era súper chiquito, me costó mucho. A ver, ¿cómo te explico que tienes que jugar a ser alguien? Que no eres tú. Por cierto, que no eres tú, pero que se tiene que ver real, pero... Y ya, y después lo sueltas y estamos jugando a... Pero tiene el compromiso de un trabajo, no de un juego. Exacto. ¡Puta, me costó! A mí una vez me pidieron a Luciana para que fuera la hija de Rosario Tijeras. Ok. Ya no había casting, no había nada, era Luciana. No, y aparte en esas que son de acción, de... ¡Claro! 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 No tengo necesidad de que una niña que trae una historia, trae un background que voy a tener que lidiar con mi amor, bla, 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 a vivir la realidad que no es realidad. Exacto. De algo tan crudo que no le toca. Eso le pasó con un director a Omar y lo saqué. No, o sea, y además dije, ok, yo voy a llegar a los foros y voy a tener donde sentarme a ver la tele. No, el camerino es compartido con otros niños. Dije, olvídalo, aquí la star, la big star soy yo. Entonces, no voy a estar afuera del foro esperando a que salga mi hija, diciéndole cómo tiene que aprenderse los textos. Ahora, estamos hablando como actrices, pero hoy a lo mejor los niños sueñan con ser actores porque quieren ser famosos, pero quieren ser influencers. O sea, un chamaco de 16 años que le dices, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? ¡Youtuber! ¡Youtuber! No manches, qué futuro, o sea, licenciatura en youtubereo. Pues yo creo que ya no tardan, porque ya ves que hay un chorro de cursos ahora actuales de marketing digital y de generadores de contenido. Pero entonces cambia el concepto. Sí, por supuesto que también. Porque entonces ya necesitas una licenciatura en comunicación. Sí, exacto. Este, ya no es que, ah, ¿cuántos seguidores tengo? Espérame. Para llegar a eso tienes que hacer esto, esto ya. Hay un trabajo para conseguir seguidores, pero tienes también, no puede ser del montón. No, como también para hacer, o sea, necesitas prepararte, necesitas estar. Quiero jugar en el equipo, no sé qué, fútbol. No, Omar me trajo en eso del fútbol, ¿qué te gusta? 14 años de su vida. Pero, pero, ¿saben qué? Vamos a ir a un corte porque ya llegó nuestra lista. Sí, ya llegó. Ahí viene para platicar un poco de todo esto también, que la parte periodística yo creo que también es importante. Cuando son famosos, populares, exitosos, influencers y youtuberos, también hay otra parte. Así que ahorita regresamos, regresamos aquí a Mamá Dice. Mamá Dice. Mamá Dice. Mis hermanas inmaculadas. Mis hermanas inmaculadas. Mis hermanas inmaculadas. Porque inmaculadas siempre. A veces los hijos se ponen de pechito, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo vives tú como mamá cuando de pronto te tienes que enfrentar con una situación? Hasta incómoda, tal vez. Incómoda, tal vez, para ti. Fíjense, primero les voy a hablar como periodista. Como periodista, de repente veías en Televisa, los papás se sienten más famosos que los niños. Sí, era justo lo que hablábamos. Mira, es una cosa impresionante. No, no importa, son las dos de la mañana y tú tienes que seguirle, ándale, ve a grabar. ¿En serio? Y te aguantas y con sonrisa, mi hijito, porque si no, mañana no comemos. Exacto. Y entonces la mamá llegaba así, toda así exuberante, más arreglada que todos. Y viene mi hijo a grabar. O sea, también hay otra versión. Sí, no, no, y todos así de... Ajá, mucho gusto, señora. Qué gusto, señora. Y los pobres niños, ma, es que ya quiero comer. Ma, es que ya quiero esto. Mamá, quiero jugar. Ah, entonces, y son, de repente ven los reflejos de los papás. Y todos así viéndolos de, híjole, qué difícil ser niño actor, ¿no? Y que los papás... Pero ¿no consideras tú que de repente es como una explotación con los menores? ¿Es porque la lana se la quedan los papás? Eh, sí. Bueno, yo viví un poquito bien. Bueno, es que mismo que le sueltes toda esa lana a los niños. No, por ejemplo, yo lo hice con el mío, o sea... O le haces un fondito. Sí, él fue niño actor y todo su dinero, así como está, se lo guardé a plazo fijo hasta los 21 años. O sea, y además le sigo ahorrando. Pero no creo que todos hayan hecho eso. No, pues no. Bueno, pues ahí está el dinero del niño, ¿no? Que ya lo ganó. Sí. Hay que pagar su colegiatura. Lo que sí veíamos es que algunos, entonces, sí tenían como esas ganas de... Ganas de ser actores. Sí, esas ganas de ser actores. Pero lo que se vive dentro de la actuación, dentro de estas grabaciones, no es lo mismo. O sea, de repente ven a una niña cantando, este... Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla. Oye, niña, no cantes eso. No, no, no le acaricies la rodilla a nadie, por favor. Inmaculada. Inmaculada. Por favor, no le acaricies a nadie. ¿Hay algún momento como tú, cuando periodista, así que estés con un niño actor y digas, ¿saben qué? Esto no lo vamos a pasar o esto definitivamente no. No lo vamos a publicar. No lo vamos a publicar porque esto va a salir muy bien. Sí. Muchas cosas, muchas cosas lo guardamos. Muchas cosas lo guardamos. Yo me acuerdo de las primeras entrevistas a Belinda, que era una niña, niña actriz, ¿no? Entonces, pues, llegaba doña Belinda a la mamá y le decía, ándale, cántales, cántales, vas. Y entonces ya se ponía a Belinda a cantarnos y decíamos, bueno, sí canta hermoso, ¿no? La niña. Pero era como obligatorio. Digo, al final de cuentas a ella le gustó mucho. Ahí había otras donde decía, diles quién te gusta. Esta no fue Belinda, ya con otra, creo que fue con Daniela Edo, de, diles quién te gusta. Diles que te gusta Gabriel Soto. Diles, diles. Diles que tenemos todos los postres autografiados aquí de Gabriel Soto. Como esas, como esas, esas situaciones, pues, estaba la mamá de Geraldine Bazán o la mamá de Adela Cano. Ah, yo soy de esa generación. Nos llevaba a Geraldine a así de... Miren, nada más. Y sí, la chamata preciosa. Claro, claro. Y bueno, Lucero, Tatiana, son de estas grandes actrices y grandes talentos que sus mamás estuvieron... La misma Thalía. ...muy, muy pegadas a ellas, pero las que salían en la cámara eran las mamás. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, ahí también podemos ver la diferencia. Ok, hay mamás, si no hay que dejarlos solos. Pero las mamás que sí, de, ándale, diles, hazlo. O la mamá de Lucero, que también hacía eso, pero gracias a que nunca se les separó, no tuvo problemas con Sergio Andrade. Sí. Por ejemplo. ¿No? Se la rescató. Súper importante mencionar como mamás de, mamá, quiero ser este famoso, pero no podemos soltarles a nuestros hijos. Pero también hay que quitarle un poco este sello a de que el ambiente artístico es donde está lo más cochino. No, 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 es lo que vemos largos, es lo que se hace de pronto, pero está lo más sabroso. No, pero la realidad es que sí, o sea, no todo es así, señora, usted que nos está viendo en casa, no todo es hardcore. No. Existe, sí. Pero yo tengo 30 años en esto. Sí, en todas partes. Existen los bancos, no me digan que el gerente del banco no ha querido con la cajera. Estoy de acuerdo. No me digan que el doctor no ha querido con la enfermera. Estoy de acuerdo. En la aviación, no me digan que un capi no quiere con la cajera. Sí, claro. Esto sucede en todas partes. Es solo que acá se enteran. Por ejemplo, a mí me tocó hacer un programa de estos unitarios, cuando Humberto Zurita y Cristian Baja eran los productores, y Alejandrita Lascano era chiquitita. O sea, de haber tenido 14 años, una cosa así. Y la escena era una violación. Entonces, vivirlo, y además los actores que estaban de violadores, se apoderó de ellos el espíritu de algún violador famoso. Ay, qué horrible. Entonces, ya sabes, súper intensos los actores. Era muy fuerte para Alejandra, tan chiquita, vivir una ficción que tenía que ser muy real, ¿no? Entonces, estás de alguna manera orillando a tus hijos a vivir situaciones que no deberían de vivir, digamos. No, y que hay que fortalecerlos muchísimo, creo yo. Si es que su hijo o su hija quiere involucrarse en este mundo, creo que hay que fortalecerlos emocionalmente, psicológicamente, para que puedan aprender a dividir, que yo creo que eso en mi caso, que también fui niña actriz, me ayudó un montón. Yo, todos los programas de Mujer Caso de la Vida Real, que implicaban violación, o pederastía, o no sé. Abandono, golpes. Abandono, golpes, quemaduras, incesto, lo que te puedas imaginar, que eran estos programas que se tocaban temas de verdad fuertes. Todos los viví yo, porque ninguna chavita de mi edad en esa época estaba dispuesta a hacer ese tipo de papeles porque les parecían muy rudos. Pero mi mamá sí me llevó de la mano a decir, acuérdate que esto no es real. O sea, tiene que parecer real, estás jugando a eso. Y también está el director y está el productor y están, me tocaron compañeros actores muy generosos y muy cuidadosos. Y como que hacían que se veía mucho más grande, pero no me tocaba ni un pelo, ¿no? O sea, pasaban como muchas cosas que nos iban cobijando. Fernando, ay, se me fue su apellido, bueno, que es un gran director. Fernando Franco, fue un, ahora es un gran director, pero en esa época era un gran director en Mujer Caso de la Vida Real. Y nos iban llevando de la mano para lograr estos temas tan complicados. A mí sí me guiaron para fortalecerme en eso, pero cuando no hay eso... No, si mi hija Luciana me ve llorando en la tele y llora. No. Y así de, ¿qué te hicieron, mamá? O sea, por eso tampoco me gusta mucho que lo viva. Ay, bueno, el día que mataron a mi hijo en la película de Marcelino Panivino y fuimos a la premiere y sale la escena. Bueno, me quería morir. Claro. O sea, fue de, ay, qué bien te quedó, mi amor, pero qué bueno que todo aquí pienses, ¿no? Oye, y además de la mamá de Lucero y así, otras mamás que sientes que lo hayan hecho muy bien. O sea, que como que digas, mira, ella, niño actor, luego adolescente actor, luego ya actriz actor y luego ya hasta con la mamá. Pues, Tatiana. Sí. La mamá de Tatiana también. Y hasta las meten en chismes, ¿no? Sí. O sea, de cómo se han encontrado. La mamá de Tatiana estaba en contra del marido, ¿no? De Andrés. De Andrés. Pero ya Tatiana ya tenía edad para decir, mamá, chao, bye. Ay, a mí me tocó vivir esa etapa, fue muy difícil. Fue muy difícil. Yo estaba en el espacio de Tatiana, siendo una estrellita, tenía 12 años. Estaba en el programa, que fue un trancasazo, y veíamos una cantidad de cosas muy fuertes, que a lo mejor y como niña no las entendía del todo, pero sí mi mamá era de, vente, aquí no. Esto no, eso no se hace, hay que tener mucho cuidado, o nos hacían horas de esperar, o había que taparle con mucho maquillaje algún golpe que traía, o sea, sí fue muy rudo ese momento. Y saben qué es lo malo de todo esto, que muchas veces los niños es lo que ven. Sí. Y creen que es así, entonces, oh, que ven, ay, no, mamá, ya no vengas, porque entonces vas a ser como la mamá de Lucero o la mamá de Tatiana. Ay, qué horror. Y no, yo no quiero ser así, entonces ahora los dejan solos. Ay, qué fuerte. Ahora los dejan solos, o sea, ahora es, bueno, ya, ándale, va. Y ojo, hay que estar de verdad al tanto de los niños. Sí, tú sabes todo lo que hay ahí atrás y... Y no porque sea un ambiente feo, sino porque aún son niños. No, y puedes perder el hilo en cualquier momento. Yo en mi caso particular, y eso te lo pregunto a ti como periodista, porque creo que eres una mujer que maneja su propia ética, ¿no? Siempre has sido una mujer prudente con las notas y con tus entrevistas, tratando de enriquecer en lugar de irte hacia el otro lado. En mi caso particular, yo siempre he dicho que todo lo que se dice se queda para siempre, porque, oye, antes el periódico se tiraba a la basura o la revista La Belleza en el Salón de Belleza. Pero ahora están los teléfonos y todos tenemos teléfonos. A la nube. Exactamente. Entonces, los niños crecen y todo se queda ahí. Entonces, de pronto la fama es un arma de dos filos. Lo que acaba de pasar con Octavio Caño. Exacto. No nos vayamos tan lejos. O sea, todos lo conocimos desde el niño actor. Desde el periódico que se ponía a jugar mientras, porque él lo disfrutaba. Él lo hiciera muchísimo. Y ahí, ojo, don Octavio Pérez, el papá, siempre estuvo presente. Siempre. Siempre estaba ahí. Y lo traía como con un chorro de cositas para que se entretuviera. Me encantaba. Llegaba con juguetes así de, hoy me traje este kit para explorar no sé qué. Hoy me traje. Siempre estaban ahí. Nada más que crecen. Los niños no se quedan así. Pero no les estaba a tiempo de fuego. Toman decisiones. Y entonces, de repente, están tan expuestos a todo. Enseñarles, es mucha comunicación. Total. Mucha comunicación. Y no que todo sea hermético, sino, hey, no pasa nada, ¿sí? Da una entrevista, ¿sí? Estás actuando. Que hagan, que entiendan que son famosos. Pero no porque son famosos van a dejar la escuela. No porque son famosos van a dejar. Van a ser groseros. Van a ser groseros. Hay muchos niños muy groseros. Sí. Hay muchos niños muy pelados, muy groseritos. ¿Alguna vez te hicieron algo así? Fíjate que, y lo voy a decir, porque si. ¡Dilo, dilo! ¡Ay! ¡Ah, dale, Magucha! ¡Dilo, Magucha! Hashtag Sarita la maldita. Lo tenía que decir. ¿Por qué sé? No tenía niña 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 curada. ¿Ves cómo lo traían? Bueno, Sarita Sosa, no es, o sea, no fue niña actriz, pero José José la traía. La traía para todos lados. A todos lados, ustedes a lo mejor lo vieron. Y entonces era una niña que llegaba y te pegaba, y te pegaba, y te empujaba. Esas niñas groseritas. Eh, eh, papá, papá. Papá. En plena entrevista. Sí. No. O estábamos en pleno programa, estábamos en hoy, y llegaba y, papá, papá, papá. Entonces, de repente, son esos niños pesados. Y el pobre José José nos decía, perdón. Ay, perdón, es que, ay, mira, es que es hiperactivita, y es que, bueno, ya estamos vendiendo esa chiquita. Por favor, no, pues, ténganle paciencita. Pero así como Sara Sosa nos encontrábamos a muchos niños que eran... Exacto, exacto, así son... Insoportables, por si no lo escucharon ayer, Casita, insoportables. Pero, espérate, no te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos. Yo no soy muy adicta a los youtubers, ni a los... Porque, bueno, pues, perdón, pero somos otra generación. Sí, claro. Entonces, un día en el aeropuerto, empiezan mis hijos a volverse locos. ¡Mamá! Ahí están tres hermanos. Este, ¿cómo se llaman? Los polinesios. Los polinesios. ¡Ay, loco que son! Y yo los veo, y yo dije, Dios, ¿quiénes son? ¿No? Y mis hijos enloquecidos. Yo dije, bueno, pues, ustedes los conocen, pues, hagan la cola para que les den autógrafo. No, 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 no. O sea, Billie Eilish, este, Michael Jackson, se quedan idiotas junto a este trío que nada más hacían estupideces en el... ¿Youtube? Entonces, yo decía, ¿cuál es el contenido que están consumiendo mis hijos? ¿Por qué se vuelven sus ídolos? Tres mocosos, conste, no tengo nada contra ustedes, pero no era la actitud, ¿me entiendes? Que no aporta nada. Pero no era la actitud. Sí. O sea, ellos están hechos a sus seguidores, que además el seguidor no está poniendo para un boletito para irte a ver al teatro, ¿no? Entonces, creo que también hoy los chamacos de YouTube o de las redes sociales se han vuelto peor que los propios actores o los futbolistas. Los propios actores. Exacto. Exacto. Porque no nos dan nada. Sí. No nos dan, o sea, no le aportan a nuestros hijos absolutamente nada. Ya sé. Pero espérate, tenemos que ir a un corte, espérate. Vamos a un corte y regresamos. No, 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 no. No, 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 no. Ahorita regresamos. A la mar. Ya estamos de regreso con nuestra adorada Maguicha para hablar de los niños famosos. Y las mamás y todo lo que hay detrás de la adolescencia. Maguicha viene del chismorreo corriendo. Gracias que te aventaste la jornada laboral larga, larga. Por las hermanas inmaculadas, lo que sea. Sí. Pero tienes que seguirnos contando. Como mamás, bueno, ustedes los consejos que nos dan, y los consejos también en este caso cuando su hijo quiere ser famoso, ¿sabe también qué? Que se dedica a otra cosa. Sí. Que se dedica a una carrera aparte. Sí, sí, sí. Porque aquí, en este medio, ustedes creen que aquí hay mucho dinero. Y no. Termina una novela y se quedan sin trabajo. Unas tatuamos, otras hacen hamburguesas, otras manejan taxis. Exacto. O sea, hay que buscarle por todos los años. Sí, es que sí. De verdad, no crea que esto es fácil. Cada rato uno se queda sin trabajo, se queda desempleado porque se acaba el programa, porque se acaba la novela. Porque somos un montón. Sí. Y yo creo que eso también es muy importante. Cada proyecto es volver a empezar. Porque a lo mejor piensan que si su hijo va a ser actor o va a ser famoso, ya. Ya me sacó de pobre. Exactamente. Hollywood y la raza de los años más. Y la realidad es que no. Si no tienen una preparación y si no tienen nada más como para ofrecer. Para defenderse. Para defenderse en el mundo, pues ahí queda el sueño. Yo, por ejemplo, cada que terminaba un proyecto, yo me metí a cursos de algo. Tanto de actuación o de dirección o de ahora también dirijo. Entonces, siempre le he dicho también eso a mi hijo. No puedes poner tus huevitos en una sola canasta. Tienes que tener plan A, plan B, plan C, plan los que puedas. Sí. Para que puedas tener que hacer cuando no hay proyecto. Y también un trabajo que te dé la oportunidad de que cuando hay proyecto puedas acomodar tus tiempos para estar haciendo ese tema. Además, una cosa, desde muy temprana edad tus hijos están expuestos. Todo el tiempo. Y tú como periodista, pues obviamente tú tienes mucha ética, pero hay otros que no tienen ética. Siempre tus hijos están expuestos a una crítica, a un tema amarillista, a que el público los enjuicie o los tache. Tú como periodista, seguramente has vivido experiencias muy desagradables. ¿A cuáles has dicho? Esa nota no la quiero tocar. Oye, hay muchas. Sí. Hay muchas. Y más con los niños. Eso. Cuando dices, no, no, por favor, ¿por qué expones así a tu hija? Mírala en bikini. No, en play. ¿Te mandan las fotos? Te mandan las fotos y cosas así. Y dices, no, por Dios, no hagas eso. No necesitas ser tan bordo para que seas famoso. No, es una niña. Sí. Por favor, o sea, síganla cuidando. O niño también. O es un niño. ¿Por qué lo hace? Hay que seguir cuidando y moldeando a nuestros hijos. Y hay veces que, Mayra, ¿cuántas veces ustedes nos dicen, por favor, que no salga mi hijo? ¿Por qué? Porque, regreso a lo mismo, creen que aquí hay mucho dinero y no lo hay. Sí, bueno, yo lo viví en carne propia. Cuando falleció Lorena, la gente decía, pero si te dejó una fortuna. ¿Qué haces tú? Seguramente te quedaste con la niña para quedarte con la fortuna. ¿Cuál fortuna? No, porque mi hermana con una enfermedad como esta, se la acabó todo en los seguros que le tocaron. Pero no hubo escrúpulos para criticar o para, metieron a la niña, ¿no? Y yo les decía, tengan cuidado con lo que dicen, porque todo esto se queda y el día de mañana ella lo va a leer, ¿no? Y no tenemos esa delicadeza cuando hay niños de por medio. No, cuando hay niños de por medio, hasta que ahora ya se hizo una ley. Y esta ley, pues ahora dice que no podemos sacar a los niños, ¿no? O ya se le pone así. Un emoji. Un emoji. Sí, entonces, de verdad, no expongamos a nuestros hijos a cosas que no deben de ser. Sobre todo en su edad. Sí, sobre todo en su edad. Es muy padre verlos en la televisión, es muy padre como papás así orgullosos, pavo real y lo que quieran. Es muy bonito, pero hay que dejarlos. Hay que dejarlos que sigan siendo niños. Sí, que sigan siendo niños. Sí, porque muchas veces hay papás que los meten a las obras de teatro porque cantan increíble. O los meten a estos programas de concurso, ¿no? En donde el niño que canta mejor, el niño que baila mejor. Pero es un trabajo, no deja de ser un trabajo. Y nosotros como público vemos al niño chistosito, que tiene buenas ocurrencias, pero a veces tienen sueño, a veces tienen hambre. Entonces, todo esto es una magia cuando la realidad es otra. Y desgraciadamente ya no están estos programas o estas telenovelas que eran de niños. Todas de niños. Ah, de Rocio Campos, ¿se acuerdan? Sí. Yo estuve en Vivan los Niños. Vivan los Niños. Era la sirvientita de uno de los juguetes. Era padrísimo. Bueno, ya no existen. Ahora se hacen series que entonces el niño ya vio las drogas. Entonces, ¿quiere ser el niño como el chapo o...? Claro, eso lo dijo un día Mauricio Ockman. Porque en el momento que él se convierte en papá, dice que va a ver mi hija de lo que yo hago como actor. Entonces, todo estaba implicado con el tema de los narcos. Y entonces los niños dicen, yo quiero ser como él. Porque pues está más fácil. Sí, es el grado de responsabilidad que también tenemos. Pero es también, ¿qué es lo que les estás diciendo a tus hijos? ¿Qué les estás implantando desde chiquitos? Así es. ¿Tú qué consejo le darías a las mamás que sus hijos dicen, mamá, yo quiero ser famoso? Ser famoso. Primero mi hijo acaba la primaria. Eso. Bravo. El kinder. Primero acaba el kinder. Pasa, recorte, estrés. Aquí te hago tu teatrito y todo lo que quieras. Y ya que tengas tú una carrera, ya vas a decidir. De verdad, no dejen que los niños pierdan de repente el piso. O la inocencia. O la inocencia también. Son muchas cosas que se pierden. Son muchas cosas que... Pero a la vez es padre, yo lo sé. Pero hay que seguir cuidando. Y si su hijo de verdad tiene la capacidad, entonces sí. Si lo sabe manejar, exacto. Pero nunca se separe de él. No. Nunca. Así sea la mamá que vaya así. No importa. El vestido no importa. El chiste es que esté presente. Da igual la vestimenta. Igual y la mamá en la que está buscando un papel en la novela. Exacto. Ella es protagónica. Ella es protagónica. Ay, me agüiza. Pero entonces sí es muy importante cuidar la integridad de nuestros hijos. Sí. Y la fama puede ser algo... Muy ambiguo. Muy ambiguo. Sí. ¿No? O sea, el ser famoso no es precisamente el mejor estado de ánimo de un ser humano. Porque a veces la privacidad la dejas de ver. Sí. Sí. Porque por lo mismo eres famoso. Exactamente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. La quiero, hermanas y madrugadas. Muchas gracias. Realmente, mi reina. Corre a lo que sigue. Luego te voy a la entrada. Es que ya tienes mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo. Trabaja todo el día, pero muchas gracias. A lo que sigue. A lo que sigue. Y nos vamos a un corte comercial y regresamos a Mamá Dice. Ya estamos de regreso aquí en Mamá Dice. Si acabas de prender la televisión, estamos hablando de... Mi hijo quiere ser famoso, oh por Dios. ¿Qué puedo hacer? Oh por Dios. Y esto amerita un cafecito porque es un tema. Yo estaba bien, babeando casi el café de... No, bueno, te lo preparo, mamacita, te lo preparo. Y como resumen, bueno, vino Maguisha con nosotros. Si ustedes quieren ver el programa completo porque acaban de prenderle, no se preocupen, en nuestras redes sociales, Mamá Dice TV, en Facebook, Instagram y Twitter. Vamos a dejarles el link para que puedan ver completito el programa. ¿Usted quiere el cafecito, mamacita? Sí, me lo sigo, me lo sigo. Sí, me lo sigo, me lo sigo, me lo sigo, me lo sigo, muchas gracias. Yo creo que algo aquí súper importante, cuando nuestros hijos llegan y se acercan, y mamá, yo quiero ser famoso, y a lo mejor probaron y luego dijeron que no, pero ahora la mamá, pero ahora sí. Ahora sí, señoras, no vivan sus sueños a través de sus hijos. Eso es el peor error que podemos cometer como mamás, porque entonces a lo mejor son buenos para otra cosa y se los truncamos. En lugar de observar y ver, a lo mejor su hijo es bueno para las matemáticas, y entonces tomar la carrera exactamente hacia allá y poder explotar también. O tu hijo quiere ser bailarín. Y entonces puede ser el mejor bailarín. Vean, por favor, al mejor bailarín de México, del mundo. Mundial. O sea, es un hombre extraordinario. Sí. De niño de Guadalajara, tiene como 15 hermanos, y los papás lo dejaron ser. Y hoy ve nada más en que se ha convertido. Ahora, no nada más nos estamos refiriendo a la gente que quiere ser famosa a nivel actoral, o que quiere ser youtuber, o quiere... El papá que quiere que su hijo sea futbolista. A fuerza. Porque él no pudo, porque él no lo logró. Te digo, Juan, para que escuches Pedro. Estamos enfocándose acá hacia el lado de todo el mundo. No nada más es que tu hijo quieras, sino que tú quieras que tu hijo sea famoso. Ahí hay un gran problema, porque entonces truncamos los sueños de nuestros hijos y los obligamos a hacer algo que el día de mañana los va a frustrar. Y pierden la oportunidad de experimentar, que esto es muy importante. Recordemos que nuestros hijos... Ajá. Todos crecemos igual como papás a prueba y error. Y creo que es muy importante que experimenten para que puedan darse cuenta para qué son buenos o qué les hace sentido o qué los hace ser más felices. Que no necesariamente tenga que ser famoso, me explico. Que no necesariamente tenga que ser una carrera en particular. Y pasa que de pronto dicen, ah, es que lo ven muy simple. Yo quiero ser youtuber, ¿no? O yo quiero ser un blogger, o yo quiero ser influencer. Bien, permitan que lo prueben. Que lo prueban en serio, porque si lo prueban en serio... Que lo sepamos encaminar, ¿no? O sea, pero ¿qué quieres hacer? Porque yo creo que la creación de contenido es, de verdad, es muy difícil. Por supuesto, pero ahora, a lo que yo iba para cerrar esto es, si no lo prueban, no vas a ver si realmente es tan fácil, si realmente le gusta, o si trae una idea preconcebida, que a mí me pasó con mi hijo y el fútbol. Omar a los 10 años me dijo, yo quiero ser futbolista y hazle como puedas, ¿no? A los 8 años, algo así. Y probamos un montón de escuelas, probó varias instituciones, estuvo sacando... Y ahí me tienes buscando las mejores y ahorrando para poderlo debutar, porque resulta que también hay que hacer eso. Ah, claro, claro. Y yo, si quiere que sea futbolista, vaya ahorrando desde ahorita, ¿eh? Porque el debut no es de agrapa, no es. Y entonces, estaba yo viendo todas estas cosas, hasta que llegó una institución como la Universidad del Fútbol en Pachuca, que es lo más... Ah, que es una súper escuela. Es una súper escuela, pero además, es lo más cercano a la realidad del fútbol. Con todo lo que implica, mafia, no mafia, discriminación o discriminación... Influyentismo, bla, bla, bla. Exacto, y también el desgaste físico real de un deportista de alto rendimiento. Mi hijo estuvo ahí 8 meses y le sirvió para darse cuenta que no lo hablaba tanto como él creía. Claro, porque hay una disciplina que llega el momento que los niños no aguantan la presión. Y hoy él podía con la disciplina, pero por ejemplo, en el fútbol en particular, en ese medio, en mi experiencia, lo que más grande debes de tener es la mente. Y debes de tener una seguridad emocional muy, muy arraigada. Es que el tema psicológico en un deportista es prioritario. Está muy difícil. No es nada más porque tu hijo sea el más rápido y domine la pelota. No, psicológicamente es muy rudo. Ahora, también es parte de una disciplina formar a nuestros hijos en algo, ¿no? Mamá, quiero ballet. Díbelo. Un año. Ah, fuercita. Ay, yo hice eso con mi hijo siempre. Es un añito. Mamá, mis hijos, quiero jugar hockey. Lo que implica jugar hockey. El equipo, la mensualidad. ¿Y quién los lleva? Mamá. ¿Quién se chuta dos horas en el hielo? Mamá. Es parte de esta disciplina y de este amor compenetrado entre tus hijos y tú para vivir las derrotas y los éxitos porque no siempre es la medallita. ¿No sabes qué importante es? Yo, o sea, en mi experiencia, o sea, yo era la niña de quiero ballet, ya no me gustó, me sacaban. Quiero natación, ya no me gustó, me sacaban. Pero lo probaste. Ya quiero no sé qué. Pero tiene que haber una disciplina. Pero te voy a decir, tengo muchos problemas de disciplinarme para muchas cosas. Ok. Porque si no me gustaba, no hay esfuerzo. Exactamente. O más, por ejemplo, me ha costado trabajo el disciplinarme muchas cosas. Ah, no, eso yo se lo decía a mi hijo, lo que empiezas lo terminas, no te pases. Pero además hay otra cosa también bien importante. Papás empresarios o mamás empresarias, que sus hijos son los que tienen la carga para cuando ellas ya no estén de hacerse cargo de la empresa. ¿Por qué tu hijo, tú eres médico y tienes tu consulado? Y tu hijo tiene que estudiar medicina. O tú eres abogado y tienes un bufete de abogados y tu hijo tiene que ser abogado. ¿En dónde está escrito? Cuando los pariste, ¿venían con el contrato? No. Creo que hay que dejar que tus hijos... Doctor. Etiqueta. Venga, etiqueta. Ahí está la bonita. No, en eso tienes muchísima razón. Yo lo vivo ahora, tenemos el restaurante de hamburguesas, ¿no? Y de pronto le decía a Omar, oye chaparro, pues esto puede ser tu legado, ¿no? ¿Y por qué? Ma, pero es que las matemáticas y yo no nos llevamos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo dije, tienes toda la razón, pero entonces hay que buscar la manera de que pueda continuar cuando nosotros no estemos sin que te implique demasiado, ¿no? Somos el ejemplo del esfuerzo. O sea, mis hijos me dicen, mamá, ya sabemos que si queremos ser actores, pues sabemos contigo por dónde, pero no queremos, queremos experimentar nuestros propios errores. Mira, eso está lindo. Nuestras propias vivencias, ellos, yo creo que como lo vivieron tan de cerca, dijeron, actor jamás. Y además, Julieta dijo algo súper importante. Todos creemos que solamente se puede llegar a ser un buen actor si empiezas de niño. Y no. Y la realidad es que no. No, 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 no. Que, por ejemplo, si usted, mamá, está queriendo vivir el sueño a través de su hijo, no. No, mejor prepárate. Vívalo. Mejor toma clases, aprende, conoce qué puertas debes tocar. Hay personajes para todos y para todo tipo de edades. Puede ser una señora guapísima o no y abra un papel para ti, pero siempre y cuando te prepares y te disciplines. Además, la competencia cada vez es mayor. Mayor. Así que la preparación es elemental para que nuestros hijos tengan esta base sólida. Y sean un diferenciador de verdad en el todo. Si tu hijo te ve queriendo lograr ese sueño y tú lo estás viviendo por ti, es el mejor ejemplo que le puedes dar a tu hijo. Nada más. No lo vivas a través de él. No lo obligues. Acompáñalo, apóyalo. Bueno, vamos a... Ay, ya se acabó el programa. Lástima que termino. Gracias por acompañarnos. Gracias. Tomen muy en cuenta lo que les acabamos de decir porque seguramente en su casa hay una o un gran estrella. Exactamente. Todas, todas, todes, todes. Estreles. Estrelles. 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 O ganar de estrellas. Estrellas de la nueva televisión. Oigan, escribanos. Escribanos en redes sociales que ahí las leemos. Les vamos poniendo like. Gracias por todos sus comentarios. Besitos. Nos vemos pronto. Bye, bye. Cabecito. Yo no podría ser modelo. Estoy muy chaparrita, ¿verdad? Cabecito. Cabecito. Cabecito.